Hola personitas, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Estoy muy contenta de verte por acá otra vez. Si eres nuevo me presento, soy Dipsy y me haría muy feliz que te suscribas a mi canal. No se imaginan lo emocionada que estoy, se me ocurrió hacer una locura. Aquí tengo el número de teléfono del payaso Penny Flies. Y antes de contarles lo que voy a hacer, quiero ver si tiene Whatsapp. No lo puedo creer, si tiene. Si no sabes quién es el payaso Penny Flies, te cuento. Hace algunas semanas me encargué estos muñecos por internet y dentro de esta muñeca habían unos números ocultos. El caso es que llamando a todos esos números hubo uno en el que me contestó un payaso. Sí, el payaso Penny Flies. Y resulta que él dice ser quien envió estos muñecos malditos. Solo que ese payaso está muy extraño y tiene una voz muy aterradora. Y de hecho intenté llamarlo después en otro video y también me contestó con una voz horrible. Así que como lo escuchan, es un payaso muy aterrador. Pero algo que me llamó mucho la atención de en todas las veces que me ha llamado es que dice que quiere que contrate su servicio de payasos. Y eso sí está bien raro, personitas, porque dice que es 24 horas, que puede ir en la madrugada. O sea, está bien raro. Entonces hoy voy a intentar preguntarle sobre su servicio de payasos. Y tal vez, solo tal vez, si no está muy aterrador, pueda que lo contrate. Ya estoy en el WhatsApp del payaso Penny Flies. Al parecer no tiene foto de perfil. Así que voy a comenzar enviándole un mensaje. A ver si es que contesta los mensajes. Eres el payaso Penny Flies. Enviar. La verdad es que no creo que me vaya a contestar. La otra vez que me contestó la llamada sí se me hizo muy extraña. Pero bueno, vamos a esperar un poco. A lo mejor y contesta, a lo mejor y no. Quítense en lo que esperamos y le picas el botoncito de suscribirte de aquí abajo. Acaba de sendar una notificación. Espero que se el payaso Penny Flies. No manches, personita, sí me contestó. Dice... Ok, esto está muy extraño. No sé cómo es que el payaso Penny Flies sabe quién soy yo. Tal vez sea por mi número de teléfono. Yo creo que es lo más obvio. Pero esta es la segunda vez que me dice que él sabía que yo le volvería a hablar. Es muy extraño. No, y lo peor es que cuando leí el amiga me recordó a su voz de cuando me contesta de que... Amiga. O sea, neta es muy, muy extraño. Ay no, no me lo van a creer. Acabo de enviarme un audio. Amiga, yo conozco tus números. Ok, no sé por qué esto no me sorprende. Creo que tenía razón. Era lo más obvio de que si ya le había llamado este número y ya me había contestado, pues si era mi número, a lo mejor hasta me tiene registrada igual que yo lo tengo a él. Ya sé, se me ocurre que le voy a enviar un audio. Le voy a decir... Hola, quería saber si aún quieres que contrate tu servicio de payasos o ya no. Estoy interesada en saber más sobre eso. Puede que suene una locura, pero siempre pienso en eso. O sea, desde que me ofreció su servicio de payasos me pregunto qué es lo que hará en ese servicio. ¿Será algo aterrador o será solo un payaso que lleva como un show para las fiestas de niños? Sí me da mucha curiosidad saber de qué se trata ese servicio porque qué payaso puede ir a la madrugada a tu casa. Aparte de que yo sepa, los payasos no están ahí como que ¡Nuri, dale para que contrate su servicio! Entonces no sé por qué esto me está pasando a mí y quiero saber de qué se trata. ¡Oh my god, oh my god! Me acaba de mandar otro audio. ¡Claro que sí, amiga! ¡El servicio está disponible para ti al tiempo que tú quieras! ¡Mi servicio consta de entregar tu paquete en tus manos! ¿Cómo ves, amiga? ¿Quieres que nos veamos? El servicio es que me ve como una caja o un paquete lo cual no se me hace raro ni feo ni nada así porque ya me ha enviado paquetes con los muñecos de Glenn y Glenda. Lo que sí está como un poco creepy y aterrador es que me lo entreguen mis manos. ¿Cuál es el motivo de querer venir a mi casa y entregármelo y vernos? Eso está muy extraño. Ya sé qué le voy a decir. Oye, tu servicio sí me suena interesante. Lo del paquete me interesa. O sea, sí me interesa que me llegue un paquete tuyo. O sea, ese servicio sí te lo puedo contratar. Pero, ¿por qué tienes que venir? ¿Es parte del servicio? ¿O solamente puedes enviarme el paquete y ya? O sea, ¿no hay forma de que tu servicio solamente me lo envíes el paquete como me enviaste a Glenda? ¿O a fuerzas tienes que venir tú a entregármelo en persona? Me acaba de responder y me envió otro audio. A ver. ¿Para qué vendría a mi casa a entregarme el paquete? Es muy raro. Si solamente el servicio es entregar un paquete, no tiene por qué conocer mi casa y venir. A mí sí me da mucho miedo que este payaso conozca mi casa, personitas. La verdad, sí me da miedito. Ok, está bien. Pero, ¿de qué se trata? O sea, si tú vienes a entregarme el paquete, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer o qué? ¿No es más fácil solo mandarlo y ya? Dice, es una sorpresa. A mí esto ya no me está gustando cómo suena, así que le voy a decir que la verdad no me convence mucho contratar tu servicio. Creo que mejor no quiero nada. Gracias. Al parecer, al payaso Penny Flies no le gusta escribir porque me acaba de enviar otro audio. ¡Amiga! ¡Contrata el servicio! ¡Tengo tu dirección! ¡Recuérdalo! ¡No seamos enemigos! ¡Recuérdalo! ¡Amiga! ¡Te estoy esperando! Esto sí está súper creepy. Este payaso dice que se sabe mi dirección. Yo creo que habla de la dirección a la que envió a los muñecos. Gracias a Diosito ya no vivo en esa casa. Yo no entiendo por qué siempre que el payaso Penny Flies le digo que no quiero su servicio o no quiero hablar con él, me amenaza con que se sabe mi dirección y que no quiera que seamos enemigos. ¿Qué pasaría si le dijera que sí quiero que seamos enemigos? Eso también me da muchísima curiosidad, pero no me quiero meter en ese rollo. Así que mejor yo creo que ya no le voy a contestar. Personita, esperen. Creo que me acaba de llegar otro mensaje. Y creo que es del payaso Penny Flies. No lo puedo creer. ¿Me acuerdo de enviar un video? Así que veamos de qué se trata este video. ¡Amiga! ¡El servicio está contratado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya sé dónde vives! ¡Se te pasó un dato muy importante! ¡Mira! ¡Aquí mostraste tu dirección! ¡Y ahora la buscaré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo tu dirección! ¡Sé dónde vives! ¡Esta es tu casa! ¡Te estaré vigilando! ¡Amiga! ¡Te espero pronto! ¡No te arrepentirás, amiga! ¡Te estaré vigilando! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Espera en mi servicio! ¡Ay, Dios! ¡No, no, 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 personitas! Imagínense que el payaso sabe mi dirección. No puedo creer cómo es que se me pasó en ese video. ¿Cómo es que dejé la dirección? Ahora todo mundo va a saber en dónde vivo, personitas. Fíjense que todo mundo... Imagínense que de verdad venga el payaso y luego dice que ya tengo el servicio contratado. ¡Ay, les juro que no sé qué hacer! Imagínense qué tal si... Espérenme. Escuché un ruido. Ustedes saben que esta no es la primera vez que esto pasa. Escuché cómo se cerró una puerta. ¿Cómo se abrió? No sé. Ok, voy a ver. Vean esto. Creo que la puerta está abierta. Ok, esto no puede ser así, personitas. ¿Cómo es que esta puerta está abierta? La voy a cerrar con seguro. Les juro que yo cerré esa puerta. En serio, estoy segura de que esa puerta estaba cerrada. Yo nunca dejo las puertas abiertas. Ay, no. Eso quiere decir que alguien la abrió, pero... Imagínense donde el payaso Penny Fly sea el que la haya abierto y se haya metido en mi casa. Ay, no. No, no, no. Quiero pensar en eso. Pero ¿qué tal si sí? Acaban de ver que la puerta de mi casa está abierta. Como les digo, yo jamás dejo ninguna puerta abierta. Traté de revisar a ver si veía si había alguien aquí adentro. Parece que no hay nadie aquí adentro. Pero entonces, ¿cómo se abrió la puerta? Y no es la primera vez que pasa. Yo estoy harta de escuchar cómo se abren y se cierran puertas en esta casa. Yo voy a dejar esto así, voy a estar pendiente porque al parecer, según tengo contratado el servicio a este payaso, con que no me caiga en la madrugada, porque ay, no. Esto me pasa por hacer estas locuras, pero en fin, espero que te haya gustado este video. Ya sabes, dale like, suscríbete aquí abajito, por acá, tatatatata, a mis redes sociales. Te mando un beso. Bye. Chau. Chau.